Bueno Jorge, hay una cosa y es que los dispositivos y accesorios de Apple suelen ser exclusivos, o sea, ¿qué pasa si yo no tengo todo el dinero para adquirirlos de una vez? Claro, mira, nosotros ofrecemos un plan, se llama Cero Estrés, el único requisito es que vengas a la tienda, no es más. Te presentas con tu cédula, es una financiación que nosotros manejamos directamente en tienda y en la cual de acuerdo a tu nivel crediticio puedes llevarte de una vez el dispositivo que quieras y lo mejor aún, lo puedes diferir a varios meses y no vas a pagar ninguna tasa de interés mientras dure esta financiación. ¿Cómo es que se llama el plan? Cero Estrés. Gracias. Claro que sí, mira, nosotros te ofrecemos toda la experiencia de Apple en cuanto a sus dispositivos y servicios. Acá tenemos nuestra mesa de iMac, en la cual te podemos ofrecer nuestros dos últimos productos de catálogo, en este caso nuestro iMac de 21.5 pulgadas y nuestro iMac de 27 pulgadas. Claro que sí. iPhone, ofrecemos toda nuestra línea de iPhone actualmente y nuestro producto estrella y más representativo, si quieres vamos por acá, que es el iPhone X, toda la tecnología de reconocimiento facial, una nueva experiencia visual y multimedia que te podemos ofrecer por medio de nuestro nuevo iPhone. Tenemos nuestra MacBook Pro Touch Bar, en la cual si te das cuenta reemplazamos las teclas de función por una Touch Bar, la cual te va a abrir un nuevo mundo de posibilidades al momento de utilizar distintas aplicaciones y cómo configurar y cómo poder interactuar con ellas directamente. Apple Watch Series 3 es el mejor complemento que puedes tener para tu iPhone en este momento, es una extensión de tu iPhone y aparte es un motivante más para tu día a día, para tu rutina de ejercicio, para utilizar tu iPhone, para controlar tu cámara, muchas cosas puedes hacer y en especial temas de salud ha sido muy vital. Mira, anteriormente el Apple Pencil lo utilizábamos solamente con la versión Pro de iPad, ahora con nuestro nuevo iPad de sexta generación es posible utilizar el Apple Pencil. Esto con una muy buena sensibilidad y un muy buen desarrollo de tareas y día a día. Perfecto, muchas gracias Jorge. Gracias.